En este momento, los agentes del grupo estupefacientes se dirigen a realizar el control de un vuelo proveniente de Dubái. Han recibido información de la aerolínea acerca de una pasajera danesa que podría estar transportando algo ilegal en su equipaje. ¿Trabajas, Chubeda? ¿Sí? ¿Por las vacías? Sí. Ok, tienes que esperar. Voy a hacer un control, ¿ok? Tienes que esperar aquí. ¿Vas a ir de Dubái y estás ahí para las vacías? No. ¿Dónde vienes de ahora? Nairobi. Nairobi. Nairobi, Dubái. ¿Y qué haces en Nairobi? Helper. ¿Holidays, trabajo? We help the poor kids and holidays. No, no, no. Ok. ¿Y has the ticket for the... You can... I think you have baggage in the plane? No, we help them. But the check baggage... You don't have any check baggage? No, we help them. Ok, come with me. Primera mentira. Que no llevan maletas factoradas. ¿How many days do you stay in Africa? Two days. Two days? You have to... You want to stay... A week. A week. And you travel without any baggage in the plane? Only this. Los agentes trasladan a la pareja de sospechosos al área de control de equipaje para realizar una inspección de sus bolsos. Pero lo que los turistas aún no saben es que la policía cuenta con más información sobre su viaje de la que ellos imaginan. ¿Estás seguro que no hay baguette en el avión? No, no hay. Ok. I hablé con el avión y ellos dicen que tienen cuatro baguettes en el avión. El baguette en el avión es con su nombre. No hay errores. Ok. Vamos a ir a la terminal 4 para revisar el baguette. Ok. Porque hay cuatro baguettes. Yo expliqué a tu esposa que el avión me dijo que tienen cuatro baguettes. No sé si es una error o si es algo así. Entonces, vamos a ir. ¿Four baguette? Sí, vamos a ir para el baguette con su nombre. Si alguien le hace eso, no tenemos. ¿Puede ser una error? No sé. Ok. Vamos a ir al otro terminal, hablar con el avión. No, no. Y yo y yo. Sí. ¿Por qué solo tenemos este baguette? Ok. Ahí va a estar nuestra cinta. ¿Por qué? We have to wait until everybody take their baguettes and see if there is any baguettes at your wife's name. We don't have any baguettes. If there is no baguettes, there is no problem. If there is baguettes and you have something in the baguettes that is forbidden in Spain, let's see what happened. Ok. Los agentes de la policía antinarcóticos y los pasajeros sospechosos aguardan la aparición del equipaje de su vuelo en la cinta transportadora. Es entonces cuando uno de los pasajeros daneses toma una decisión inesperada. Vale, compi, que va a recoger las maletas. Asediado por el control policial, el pasajero sospechoso intenta desligar a su pareja del delito cometido. Don't take my wife. She don't do anything. She don't know anything. Ok. Be quiet. Ok. Don't be nervous. Ok. Don't take it. Ok. It's all fine. Don't take it. Ok. Tal como había informado la aerolínea, la pareja tenía cuatro maletas a su nombre. Ahora estas son llevadas al escáner de rayos X, el cual revela una densidad anormal en el contenido de las mismas. La sustancia CAP es una sustancia vegetal que tiene una serie de principios, digamos, psicotrópicos y que tras una laboriosa elaboración se pueden extraer algún tipo de sustancia de esa planta para producir algo muy parecido a la metanfetamina. Y está teniendo, digamos, una fuerte influencia o llegada desde el África a lo que es Europa. A pesar de no ser ilegal su portación y consumo en España, las plantas de CAP trasladadas por los pasajeros son decomisadas por la policía aeroportuaria. Por transportar 89 kilos de CAP, los pasajeros serán deportados y enfrentarán un proceso judicial en su país de origen.